Esa mujer quiere jugar con los dos Ella no tiene alma, no tiene corazón Si competimos ella me dijo a mi Que el mejor que le hable por ese va a decidir Eres la luz de la mañana La luz que me ilumina y que alumbra mi alma Eres el sol que alumbra la tienda mañana También eres la brisa que sopla en la madrugada Eso eres tú, razón de mi vivir, razón de mi existir Y eso eres tú, la que en cada rincón está en mi corazón Y eso eres tú Y eso eres tú Y eso eres tú Oh, 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 oh Oh, 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 oh Eres lo bello de mi vida Una estrella del cielo que siempre me ilumina Eres el sol que alumbra la tienda mañana También eres la brisa que sopla en la madrugada Y eso eres tú, razón de mi vivir, razón de mi existir Y eso eres tú La que en cada rincón está en mi corazón Y eso eres tú, razón de mi vivir, 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 razón Eso eres tú, razón de mi vivir, razón de mi existir Y eso eres tú, la que en cada rincón está en mi corazón Y eso eres tú Y eso eres tú Y eso eres tú